Y miren Tlaxcala, el zoológico del altiplano está de luto. Murió la jirafa yoyo que era considerada la más longeva en cautiverio, una de las más. Según la información de los veterinarios, el fallecimiento de esta jirafa se debió a un infarto fulminante atribuido a su avanzada edad. Este ejemplar en cautiverio rebasó la expectativa de vida que es de 20 años. Vivió 25 y llegó al zoológico del altiplano cuando era muy pequeña. Permaneció como uno de los ejemplares más visitados y consentidos por los niños. Una jirafa muy amigable.